Silván Aldidieri, gerente de incidencias para la COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, no confirmó pero tampoco negó conocer desde el organismo si la variante Omicron ya circula por Nicaragua. Destacar que gracias al trabajo continuo y el esfuerzo del Laboratorio Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud de Nicaragua, Nicaragua ha generado un sistema de vigilancia genómica que le ha permitido demostrar la circulación de diferentes variantes, tanto de interés como de preocupación, y tiene por lo tanto toda la capacidad para realizar la caracterización de la variante Omicron. Lo que sí lograron confirmar es que el país ya tiene el 45% de la población inmunizada contra la COVID-19. Recuerden que Nicaragua estaba hace un par de meses entre los países que no había alcanzado siquiera 10% de vacunación. Hoy Nicaragua ya ha recibido 4.200.000 doses de vacuna por el mecanismo COVAX. Además de esto, también Nicaragua tiene acuerdos bilaterales y ha utilizado la alternativa de aquisición direta por el fondo rotatorio de la OPS, incluso ya enviamos vacunas por esta alternativa para Nicaragua en diciembre. Así que Nicaragua hoy está ya con 45% de la población vacunada. Lo que es importante y hay que avanzar más, la OPS está trabajando con el Ministerio de Salud, buscando incluso estrategias más avanzadas, como la vacunación casa a casa, en áreas donde hay una baja cobertura vacunada. Así que yo creo que eso es un buen ejemplo de cuando, si tiene el acceso a las vacunas y si tiene un buen plan de vacunación, se puede avanzar muy rápido. Carice Gtiene, directora del organismo, dijo que los casos por Omicron en la región van en aumento y que próximamente esta podría convertirse en la variante predominante de las Américas, desplazando a la variante Delta. Las infecciones por COVID prácticamente se duplicaron en la región de las Américas, aumentando de 3,4 millones el primero de enero a 6,1 millones el 8 de enero. Y por supuesto, todos los ojos están centrados en Omicron, que ha llegado a prácticamente cada país del mundo. 42 países y territorios en todas las subregiones de las Américas, América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe, ya han detectado la variante Omicron. Los países ya están sufriendo el contagio comunitario, dado que Omicron se esparce más rápidamente que otras variantes detectadas y también, lo que es más probable, a través de la transmisión aérea en los espacios cerrados. Y si bien Delta sigue produciendo infecciones nuevas en las Américas sobre la base de las tendencias actuales, Omicron está camino a convertirse en la cepa dominante en nuestra región. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.